Amigos y amigas que son parte del taller de animación digital, muy bienvenidos a una nueva cápsula el día de hoy que vamos a tratar de ir abordando nuevos temas para realizar nuestras animaciones digitales con la técnica del Stone Motion. Vamos a comenzar recordando los pasos, las sugerencias que nosotros realizamos para hacer una animación con esta técnica, ¿ya? Desde el paso 1 que es la idea hasta el paso 6 que es la edición. Recuerden que vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas a medida que vamos avanzando en nuestro taller. Hoy día les traigo una nueva sugerencia, vamos a hablar del título de nuestra animación. ¿Qué es el título? El título es una palabra, una frase que nombra a nuestra obra, en este caso a nuestra animación digital. ¿Para qué nos sirve? Tiene tres funciones. Primero, darle identidad al contenido o a nuestra animación digital. Designar el contenido, que eso tiene que ver un poco con lo atractivo, lo pegajoso que puede ser nuestra animación, ¿ya? Y destacar el contenido, dar a conocer las cosas atractivas de nuestra animación. ¿Cómo podemos elegir o buscar un buen nombre? Bueno, tenemos varias opciones. Podemos darle un nombre de persona, un nombre de lugar, contar un poco de qué es lo que va nuestra animación con un logline, o también podemos, con un nombre de alguna canción, identificar a nuestro título, ¿ya? Vamos a ver algunas sugerencias, cómo podemos hacer algunos títulos a través de la siguiente videíto, utilizando nuestra animación y nuestro programa de Storm Ocean Studio. Recuerden que lo pueden descargar de forma gratuita a través de todas las plataformas para todos los dispositivos, ¿ya? Acá estamos en el Home, con las herramientas que tiene nuestra aplicación, ¿ya? Ahí tenemos nuevamente nuestro audífono. ¿Por qué es importante? Porque con los controles vamos a hacer los disparos. Hoy día vamos a utilizar lápices o marcadores de color, ¿ya? Esta es una propuesta, pero obviamente la creatividad acá tiene que surgir como ustedes estimen conveniente. Yo decidí escribir Storm Motion, ¿ya? En honor a la técnica. Y el título de mi animación va a llevar un nombre de la semana, en este caso va a ser lunes, ¿ya? Entonces yo tengo esa hoja impresa, la acomodo al área de trabajo de la aplicación para que no se vea nada y solamente ahí saco mi primera fotografía. Vamos a sacar dos fotografías por tomas, ¿ya? Porque le vamos a dar un efecto y vamos a comenzar a colorear poco a poco esta frase, ¿ya? Recordemos que me tengo que alejar lo suficiente para no generar esta sombra, ¿ya? Luego sigo coloreando, ¿ya? La palabra Storm Motion. Voy a sacar dos fotografías y sigo avanzando, ¿ya? Bueno, ustedes pueden sacar una o pueden sacar tres según el efecto que ustedes le quieran dar a su animación. Recordemos que acá la flexibilidad y la creatividad dependen exclusivamente del animador, es decir, ustedes. Ustedes le pueden dar el sello a su animación, ¿ya? Ahí estoy coloreando mi emoticidad, ahí de repente jugando una mala pasada, pero ahí estamos. Coloreo y tomo mis dos fotografías o dos tomas del mismo momento, ¿ya? ¿Se va a entender un poco? Bien sencillo. En este caso yo lo estoy haciendo con una hoja, pero ustedes pueden utilizar objetos, pueden utilizar carteles, pueden utilizar juguetes, ¿ya? Lo importante es que quede claro que estamos haciendo la técnica del Storm Motion y cuál va a ser el título de nuestra animación, ¿ya? Ahí estoy comprobando algunas cositas, ahí estamos, para las cosas que pasan en la tradición en vivo. Ya, vamos viendo acá nuestro, nuestra siguiente letra que la vamos a empezar a colorear y empezamos a tomar la fotografía. Bueno, el orden yo lo voy a hacer de izquierda a derecha, pero ustedes pueden hacerlo en forma de desordenado, como ustedes quieran. Esta es una sugerencia, les voy a dejar la plantilla para que la puedan descargar, ¿ya? O puedan cambiar el título con la fuente y todo, ¿ya? O pueden también agregar algún dibujo, alguna ilustración. Todo va a depender de la creatividad del animador. Yo estaba haciendo un ejercicio sencillo, así que también quiero presentar esto de lo más siempre posible. Ahí estamos con la siguiente letra. Recordemos que yo me tengo que alejar al momento de hacer la toma de la fotografía para que no aparezca esa sombra que nos va a hacer notar una diferencia entre una toma y otra. Recordemos que las tomas tienen que ser lo más similares posible, ¿ya? O si no, nuestro ojo va a notar que hay algo distinto entre una fotografía y otra. Nosotros tenemos que darle esa sensación de movimiento. Ustedes me van a decir, ¿cómo le voy a dar movimiento a esos objetos en estado fijo todo el tiempo? Bueno, cuando vamos transformando a color esta frase, también hay un efecto de movimiento, ¿ya? Vamos a ver cómo concluye acá. Ahí estamos, poco a poco. Y vamos con la siguiente letra. Recordemos que con la aplicación nosotros no es necesario hacer el trabajo de una sola vez, ¿ya? Nosotros podemos fraccionar en diferentes momentos nuestro trabajo de soft motion, ¿ya? Estamos haciendo con la técnica y todas las fotografías que realicemos para nuestros proyectos de animación quedan en la aplicación. No se van a ninguna parte, ¿ya? Así que no van a colapsar nuestra galería de fotografía. Así que con ese trato tiene que estar la tranquilidad. También, no sé por qué podamos pedir el teléfono a la mamá, al papá, que nos facilite un poco el dispositivo y le vamos a decir. Te prometo, ninguna fotografía va a estar en tu galería de fotos. Y vamos viendo el efecto. Vamos coloreando poco a poco esta letra. Vamos a ver si podemos ir adelantando un poco más rápido. Vamos a ver si podemos ir adelantando un poco más rápido. Vamos a ver si podemos ir adelantando un poco más rápido. para que se vaya bien el efecto. Vamos a ver si podemos ir avanzando. Ustedes ya más o menos entienden cuál es la letra. Ahí vamos intercambiando los colores siguiendo una secuencia. Ahí terminamos. Vamos a recordar ahora el siguiente paso. Vamos a ver la velocidad de, nos tenemos en este caso, la tenemos de un cuadro por segundo. ¿Ya? Ahí tenemos que esperar. Una fotografía es un segundo. Ahí nosotros en la clase anterior vimos que podíamos variar la velocidad de los fotogramas para que fueran más rápido y por lo tanto la animación no queda tan robótica. En este caso lo vamos a probar con cinco para ir viendo la diferencia. Y se ve un poco distinto, ¿cierto? Mira. la vamos a cambiar ahora a, recordemos que podemos hacerlo hasta 30 fotogramas por segundo, ¿ya? pero en este caso lo vamos a dejar en 10. En 10, sí, vamos a 10. Entonces vamos a ver cómo nos queda y le colocamos el botón listo. 18 segundos va a ser nuestra animación, ¿ya? Ahí vemos que es bastante menos robótica que al principio, ¿ya? Con 10. Ahora voy a probar con 15 como queda. Mucho mejor, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir al inicio de animación, ¿ya? la puedo descargar. Y ahí queda la animación. ¿Qué les pareció? Ahora vamos a ver una siguiente forma. Le vamos a colocar sonido, ¿ya? Así que la tenemos en 15 segundos. La velocidad de nuestra animación. Colocamos hecho, confirmamos nuestra animación, ¿ya? la velocidad. Y nos vamos a entrar, pues conseguir la animación. styles. Y bueno, y nos vamos a ir bucket. Dos segundos. Entonces vamos a estar aportando. Y ahora nos vamos a ir al au u 3. Andrés, ahora. Y aquí se ve, bueno, que ya estáis? Ok. Bueno, vamos a explorar un plato, ¿ya? Es querida que no? Si nos está aportando, ¿ya? Si no? Que ya estáis? y yo puedo editar o copiar y eliminar la fotografía. ¿Por qué? Porque nos pasó la clase anterior que algunas aplicaciones no tenían el... el... vamos a hacer un retato un poquito... no tenían el... ¿cómo hacerlo? no tenían... vamos a proceder un poquito. Algunos amigos me comentaron que no... en las herramientas no podían agregar temas de música. Entonces vamos a ver otra alternativa. Acá como ustedes se dan cuenta, sobre el signo más hay un micrófono. Ya vamos a usar la opción de grabar. Ya, pero nosotros ya colocamos la pista en nuestra animación. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Podemos seleccionar y borramos. Sobre la pista, la primera imagen la borramos. Entonces nosotros vamos a seleccionar la opción de grabar. Vamos a buscar en YouTube alguna pista o en nuestro reproductor alguna música. Tenemos tres segundos y vamos a grabar una música. Ya, que ahí se está. Escuchando. Vamos... Le aguanto, con la opción a los 18 segundos que yo necesito, ya están y listos bien. Yay! también podemos ir a la pista al inicio y podemos ir editando algunas partes lo que necesito seleccionar, lo puedo cortar la pista y la pista y la pista y la pista ¿de acuerdo? ya muy bien entonces ese sería el siguiente y por último vamos a ver la última parte que ya tiene un poco con la exportación de nuestra animación seleccionamos el archivo que realizamos y nos vamos a exportar películas y la guardamos en la galería de video con el resto de los compañeros ya mismo así que eso sería nuestra cápsula del día de hoy espero que les haya gustado vamos a seguir comentando cosas en clase y viendo de forma creativa como podemos crear un título para nuestros proyectos de animación digital con la técnica del estudio espero que les haya gustado la cápsula del día de hoy un abrazo y nos vemos próximamente cuídense chau chau chau